Antes que nada, una disculpa por la mala forma que me explico, por la dislexia que tengo Pero al parecer ha quedado un buen video, disfrútenlo y no se burlen porque ¿Qué pasa gente? Hoy vamos a enseñar como editar en Adobe Audition 1.5 o en el QLEDit Pro 2 Ok, primero, antes que nada voy a decir que con el micrófono que en el que grabo Es un micrófono condensador a escaler audio CM25 y una interfaz AudioBuds del Presaunus De todos los voy a dejar ahí las imágenes en el video para que sepan cuáles Porque también depende mucho la forma en que edito yo, de donde está también su estudio Si está muy encerrado, donde no entre mucho ruido, dependiendo de varios factores Bueno, pues aquí previamente había grabado una voz, una primer voz y una segunda voz De como edito en algunas canciones Por ejemplo, esta es una canción que pienso sacar De todos modos les pondría al final del video para que vean como quedó el resultado final Empezamos primero editando la primera voz Estamos dando de doble clic Y nos vamos a efectos Para esto tenemos que tener los waves instalados Que no utilizo muchos, pero de preferible sería mejor tenerlos porque a veces son muy útiles Nos vamos a directs, waves y a it's noise Que este es el que yo utilizo para eliminar todo el ruido Le pongo en it's noise full reset Y ok Ok, luego procederemos a eliminar todo Todo lo que no es necesario en la voz Que no queremos escuchar Ok, quedando así Yo no tengo la culpa, lo sé Solo hice lo que tenía que hacer Al parecer Me suele pesar a pesar de pensar y de encontrar la solución Bueno, procederemos a ir a otra vez a efectos A filters Y a graphic equalizer Que aquí yo tengo personalizado uno Que les dejaré la imagen que hay en el video Para que puedan copiar todas las frecuencias que tengo aquí puestas Le damos en ok De ahí procederemos a pasar a amplitude, hard limit Y aquí si les gusta pasar el video y copiar los parámetros que yo tengo Le damos en ok Vemos como Como aumenta la voz Procederemos a pasar a dynamics processing Aquí también les dejaré Las fotos de como Como tengo cara Parámetro aquí Configurado Para que ustedes puedan tenerlo también Le damos en ok Y el último paso Que yo hago Es en filters Ft filter Y le damos en deezer Que ese sirve para que no escuche demasiado las ss En caso de que se siga escuchando mucho Vamos a direct x waves Y pasaremos a r deezer Y le ponemos un full mix En caso de que se escuche demasiado todavía las ss Vamos a escuchar a ver que tal quedaba Yo no tengo la culpa Lo sé Solo hice lo que tenía que hacer Al parecer Me suele pesar a pesar de pensar Y de encontrar la solución Disolución de problemas Llegan a mi mente Y es frecuente estar en esta frecuencia Es una sentencia Que es que no hay medicamento Dice el médico Solo escribiendo en la libreta Pueden jugar también con la voz Pueden ponerle un reverb Un reverb si gustan ponerle Yo no tengo la culpa Lo sé Solo hice Pero Yo en lo personal Lo dejo así La primera voz Dependiendo de la instrumental también Bueno Procederemos a editar estas Que son las segundas voces De la voz principal Ok Es casi casi los mismos pasos Procederemos a Direct Waves Noise Y le ponemos el Life Night Full Reset Ok Ya le ponemos un silencio A cada A cada espacio que tenemos aquí Para eliminar El ruido Que arruina la canción Ok Está listo Pues procederemos a Ir a Filters Graphic Equalizer Y el preset Y el preset que yo personalicé Ok Luego pasamos a Amplitud Hard Limiting Son los mismos parámetros Son los mismos No cambia Lo de Dynamics Processing Quality Quality Y ya procederemos a poner también el Deezer En filters FBT Filters Disculpen el inglés Que Que no sé pronunciarlo Ok Pues Escucharemos a ver si están las Acomodadas bien las primeras Y las segundas voces Que no Que no escuchen un tonado Que queden bien encajadas Yo no tengo la culpa Lo sé Solo hice lo que tenía que hacer Al parecer Me suele pesar A pesar de pensar Y de encontrar La solución Disolución De problemática Gana mi mente Y es frecuente estar En esta frecuencia Es una sentencia Que es que no hay medicamento Dice el médico Solo escribiendo en la libreta Por ejemplo esta Y esta Yo las escucho como montonadas Y en lo personal no me gusta Así que las eliminaré Con un silencio Clic derecho Silencio Ok Notaron que la segunda voce Se escucha más fuerte Es que la primera Ok Yo Como edito las segundas voces Son paneadas Que escuchen así Como si estuviesen abiertas Para esto Pongo F11 Y le convierto El El Track A estéreo Le damos un ok Y se pone en estéreo Ya vieron que uno está arriba Y uno abajo De De Derecha a izquierda Y luego de ahí Procederemos a efectos Amplitude Y Chanel mixer Aquí yo utilizo este Este Proceder 30 30 30 30 30 Que deja como que Abiertas las voces Tenemos ok Procederemos a escucharla A ver que tal Para ir a la ventana Donde está el multitrack Le prestamos F12 Ok Escuchemos Yo no tengo la culpa Lo sé Solo hice lo que tenía que hacer Al parecer Me suele pesar A pesar de pensar Y de encontrar La solución Disolución De problemas Llegan a mi mente Y es frecuente Estar en esta frecuencia Es una sentencia Que es que no hay medicamento Dice el médico Solo escribiendo en la libreta Sigue escuchándose fuerte Las segundas voces Así que Vamos a Bajarle un poco La voz Un menos 3 A que tal Escucha Yo no tengo la culpa Lo sé Solo hice lo que tenía que hacer Al parecer Me suele pesar A pesar de pensar Y de encontrar La solución Disolución Podemos bajarle Aquí Para jugar con el volumen Yo no tengo la culpa Lo sé Solo hice lo que tenía que hacer Al parecer Me suele pesar A pesar de pensar Y de encontrar La solución Disolución De problemas Llegan a mi mente Y es frecuente Estar en esta frecuencia Es una sentencia Que es que no hay medicamento Dice el médico Solo escribiendo en la libreta Ok Y en sí Así es como Como edito Mmm Ahí si gustan pasar A escuchar Varias canciones Que tengo Las más nuevas Son las que están editadas De esta forma A ver si les gusta Y si les puede servir Eh Como yo edito A lo mejor no Mucho no les funciona Por Por el lugar donde graban Por el equipo que tienen Puede variar mucho Pero De esta forma Suena bien la voz En lo personal Bueno pues Nos vemos en el próximo video Y les he dejado La canción al final De como ha quedado El resultado Yo no tengo la culpa Lo sé Solo hice lo que tenía que hacer Al parecer Me suele empezar A pesar de pensar Y tengo otra La solución Disolución De problemas Llegan a mi mente Y es frecuente Estar en esta frecuencia Es una sentencia Que es que no hay medicamento Dice el médico Solo escribiendo en la libreta Yo me metí en este dilema Y mi lema Que pase lo que tenga que pasar Trato de respirar Y de buscar una salida Pero tengo más ordenado Mi cuarto que mi vida Y un futuro de cuatro días Lo que tengo planeado Los demás Con el tiempo Los voy apuntando Y el problema No era la gente Era yo Lo estuve probando Lo estuve probando Resulte más diferente De lo que estaba pensado Trataré de disfrutar Ya no voy a pensar Sin problemas Sin amor Yo solo estoy mejor ¡Gracias!